Música Estamos en este momento trabajando en un programa capacitando personas mayores de 40 a 50 años en informática básica. En este proceso se ha informado y se está mostrando la página Agronet para todas las personas para que tengan acceso a esta gran página y todos los servicios que ella presta. Celo Agronet, cursos virtuales, el clima que lo informan a través de Celo Agronet, el precio de los productos a nivel nacional, la variación que tienen día a día. Y si necesitan la información sobre el cultivo de algún alimento o de algún producto en particular, le dan la información, la capacitación también de animales, todo lo relacionado con el campo. La propaganda que nosotros le hemos hecho es para que la gente tenga acceso a estas tecnologías, tenga acceso a estas oportunidades que presta el Ministerio de Agricultura con esta página de Agronet. Y debe ser, debe ser muy claro uno al decir y al manifestar que la tecnología, la informática debe ser el primer alimento que todos los colombianos debamos tener para esta información, para tener acceso a todos estos requerimientos, a todas estas facilidades que presta el gobierno. Todos los colombianos, todos los campesinos que tengan acceso a estas tecnologías y que las facilidades para la información y estar como en contacto general en esta aldea global y más colombiana y ojalá santandereana de los productos que nosotros podemos sacar en las diferentes veredas. A un campesino santandereano se lo agroner le sirve para tener la información a primera mano del clima, primero que todo. Lo otro de la variedad del precio de los productos en los diferentes centros de Abasco, ya sea en Bucarabanga, San Gil, Medellín, Cali, en fin, todas las ciudades tienen la variedad del producto en cuanto al precio, en cuanto sube, en cuanto baja, cuál es el de más fácil acceso, cuál es el que más se está cultivando, cuál es el que menos se está cultivando. Estas facilidades, esta información la tiene el campesino si se inscribe a Celo Agronet. Me dedico a la producción de algodón orgánico, café y Agronet nos ha estado enviando mensajes a nuestro celular exclusivamente en estos días. Llegó un mensaje, nos está actualizando en precios, la parte climática, las alertas en maranas, ya que Charalá está azotada a veces del invierno con los diferentes factores que se nos presentan y Celo Agronet nos avisa por medio del celular, de los mensajes de texto. Invito a que nos siga llegando para que nosotros estemos actualizados sobre la parte de clima como también de precios. Yo ya no me dejo tumbar. Ya con estos mensajes estamos actualizados para que los intermediarios no hagan su agosto y podamos tener un precio justo al mercado nacional. ¡Gracias!